Mujeres de varios países latinoamericanos y de España se han unido para alertar sobre las consecuencias del llamado síndrome de Asia, una patología asociada a los implantes mamarios de gel, silicona o soluciones salinas, por sus consecuencias nocivas para la salud. Con ese propósito, la actriz colombiana Angelina Moncayo, fundadora del proyecto Asia Recovery, lideró en Cartagena de Indias el primer coloquio internacional para dar visibilidad al síndrome autoinmune inducido por ayuvantes, que no está catalogado como enfermedad, pero según investigaciones médicas puede estar asociado al desarrollo de un tipo de linfoma nohoxquiniano. Para esto necesitamos que Asia sea reconocido como enfermedad, que se den cuenta que algo está pasando y empiecen a pasar cosas en las diferentes legislaciones, desde los gobiernos. Moncayo apenas supera los 40 años y se recupera de los problemas con los implantes que le dejaron como secuela una columna vertebral similar a la de una anciana de 80 años. Nunca a ninguna de nosotras se nos preguntó por qué nos íbamos a poner algo dentro del cuerpo. Parece que ahora se ha vuelto todo un tema de incomodidad para muchos médicos el que nosotras queramos sacar algo de nuestros cuerpos. Entonces se nos cuestiona. La mayoría de las mujeres afirma que se pusieron los implantes porque se sentían inconformes con su cuerpo, que no eran aceptadas por estar fuera de los cánones de belleza y esto las afectaba emocionalmente. Gracias.